Soy Joel y Randy Esto es el Rast 2005 Las Vegas Tengo mi esquina moderando te veo Te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero Y sin miedo voy Y sin cuanta mierda detrás de ti voy Yo sé que me atrevo porque es que así soy Te veo solita bailando voy Y sin miedo Síguelo bailando solita Mami tú me chequeando tu toguita Síguelo mami, sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando tu toguita Síguelo mami, sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Síguelo mami, sigue bailando solita Yo te lo suelto y sin miedo yo Seguro tú lo sabes que yo te pillo Vamos a bailarte entera, mueve como quiera Tú eres una paledera, me hiciste soltera Calga la carretera, como tú quieras De arete, hace que a mí nadie se entera Síguelo, síguelo bailando solita Mami, tú me ves chequeándote todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Tienes que bailarte encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Tienes que bailar encima Síguelo, me ves chequeándote solita Y en la tuya bailando me enamora Te guía, si te miras conmigo una marora No seas coba, voy ahora Sin miedo, activate solita Tienes documentos y nada, activate Te vas a tomar delante de tu eritio Seguro tú lo sabes que yo te pillo En una esquina modelando te veo Porque te lo suelto y sin miedo Yo te miro porque te quiero Y sin miedo voy Yo sigo a tu mierda detrás de ti voy No sé que me atrevo porque es que así soy Me veo solita bailando Síguelo, síguelo bailando solita Mami, tu bebé chequeándote todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo, mami, sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Uber y Randy Durán, Durán, Durán Yo, boom, Checho Rekord, Chosen Q, Boy Wanda Yo, boom, Checho Rekord